Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero estéis súper bien. Hoy os traigo un vídeo de el CajaServer. Y hoy vamos a terminar de una vez mi casa. Así que, pues ahora nos vemos. Para empezar a hacer la base, vamos a tener que hacer primero un poquito de terraformación y luego me gustaría hacer un castillito por aquí. Así que creo que eso es lo que vamos a hacer hoy. Pero es una pena porque para el castillo hace falta tener terracota. Lo bueno es que tengo localizado un bioma de mesa, gracias a vosotros. Así que, pues vamos a ir para allá. Vamos a grindear un poquito de mesa. Bueno, de mesa no, de terracota. Ok chicos, me acabo de acordar de que no tengo pico. Así que he venido a casa de José. Mirad cuántos gatitos, qué monos. Y lo que vamos a hacer va a ser comprarle a sus aldeanos unos libritos de mending. Así que a topísimo. Muchas gracias José. Coste 13. No tengo diamante. No tengo... Oh, no. No tengo... No tengo niveles. Bueno, pues habrá que matar algunos bichos. Matar bichos no ha sido muy efectivo. Así que hemos venido a la granja de experiencia de Lent, que me ha traído esqueletos. Vale chicos, pues ahora sí que sí. Vamos a ir a la mesa con estos pedazo de picos. Estamos ahora en la mesa gracias a Efraín, que nos ha traído. Así que os dejo con un timelapse. Vale chicos, ahora sí. Pero acaba de pasar una cosa y es que Esqueleto necesita nuestra ayuda. Así que vamos a llevarle unas chuletillas de la amistad. Y ahora que hemos salvado a Esqueleto, lo que vamos a hacer va a ser estar terraformando toda esta zona de aquí. ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos, y ahora que tenemos esto hecho, vamos a pasar a construir la primera construcción, o el primer edificio, si queréis decirlo así, de lo que va a ser mi casa. Así que, pues, otro timelapse. Este va a ser el episodio de los timelapse. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Espero que os haya gustado. Gracias.